alopecia es la pérdida normal de cabello que se manifiesta con molestias en el cuero cabelludo como enrojecimiento y picor además se caracteriza por encontrar con frecuencia cabellos en la almohada al levantarse exceso de caspa o grasa en el caso de los hombres el síntoma más común es la caída del pelo del frente de la cabeza en las sienes o en la región superior de la cabeza pero no sólo se limita a los caballeros pues también afecta a las mujeres existen diferentes tipos de esta para la como la alopecia que nos dan los hombres la caída de cabello normal el corte como de monje ahora que se nos cae de enfrente de arriba y sólo nos queda de los lados y esa generalmente se trata con algunos medicamentos finasterides por ejemplo el minoxidil o con trasplantes de cabello luego otros tipos de alopecia alguna enfermedad metabólica como el síndrome bariopoliquístico que le bota el cabello a las mujeres caída de cabello también por la enfermedad de la tiroides como el hipotiroidismo donde el cabello se ve debilitado no tiene la capacidad de seguirse regenerando y entonces empieza a caerse el cabello en estas pacientes es si es cierto que la alopecia es significa caída de cabello hay diferentes causas y lo que hay que hacer es investigar cuál es la causa porque se le está cayendo el cabello al paciente y una identificar la causa a ver si podemos tratar esta causa y revertir la caída del cabello se estima que la mitad o más de la mitad de la población total masculina tendrá algún tipo de alopecia o calvicie en su vida que puede afectarlos a partir de los 20 años de edad por otro lado las mujeres también se ven afectadas luego del embarazo bueno entre los hombres la típica de patrón masculino verdad es así es bien común nos puede dar generalmente al 50 60 por ciento de los hombres vamos a tener algún tipo de calvicie de alopecia verdad y no empieza también uno cree que uno ya 40 50 empieza a caerse el cabello en realidad de los 20 25 años comienza el proceso de la que de cabello ya se ve evidente a los 30 y los 40 y en las mujeres generalmente son cuestiones hormonales para enfermedad tiroides de los ovarios o si no también está después de los embarazos lo que se llama el efluvio telógeno hasta dos años después de un parto por la caída de las hormonas la mujer puede botar su cabello entre las causas de la alopecia se encuentran la herencia estrés alimentación desequilibrada y una dieta pobre en minerales y nutrientes exceso de champú y secador toma de medicamentos como anticonceptivos antidepresivos y anticoagulantes embarazo y parto por lo que como una opción aparte de tratamiento se encuentran los trasplantes de cabello que es una operación que dura un máximo de cuatro horas y tiene un costo de entre 60 a 90 mil empiras colocando en ocasiones hasta 5 mil cabellos una cirugía que requiere bastante gente que sucede vamos a hacer un trasplante le quitamos el pelo al paciente y ese mismo pelo se lo vamos a poner en otro sitio en ese proceso el cabello ya no recibe oxígeno ya no recibe sangre entonces tiene que hacerse rápido y por no se necesita bastante gente trabajando no son caros prohibitivos verdad porque ahora sí ya vemos bastante es que algunos cuantos médicos que hacemos este procedimiento aquí en honduras entonces los costos han bajado para el paciente un proceso ambulatorio no necesita hospitalizarse y no se usa anestesia general para hch noticias con imágenes de gerson lópez les informó nirvana velásquez